Ya se hace tarde, se me hace tarde Los aleros me están esperando, no puedo fallar Llevo mi bandera y ando a la carrera Llevo las ganas de entrar al estadio y ponerme a gritar Ve que sorpresa, alguien está en la puerta Mi mujer bien arrecha pregunta para donde vas Si falta la leche y hoy tu suegra viene Por un minuto cabrón, olvide ese bendito fútbol Y le contesto con mucho respeto Mira mi amor, lo que voy a decirte lo digo de corazón Se va a armar la potra, se va a armar la potra Se va a armar la potra, se va a armar la potra 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 Ves a mover la pelota de esta cocajona Mover el balón, vas poniéndole el peine La comba se viene, se oye, se siente nadie Lo detiene, que entrar va directo a la esquina divina Que no es super malo, que vuela donde las arañas Se quiera un sonido Se encierra el grito de cada partido La potra Se va a armar la potra Se va a armar la potra, besa, mover la pelota de pecho, cabeza chilena, volea, se soba la bola, el balón se menea Se dribla, monea y se da, me te aseguro que si la mandas a la olla Como cocinero se reparte el que sonido se escucha cuando cae un gol Se viene el abrazo y la fecha se va a armar la potra 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 Mato Andrés partió señores con el balón el equipo sureño La toma Mato de Vara que pasa para Rengo León Rambo de León manda para el Peri Martínez Peri Martínez para Emilio Emilio que hace una bombeta, manda en la olla Se le va a dar distrazo, pega en el abrir Chocó tanto, son violentos ¡Gol! ¡Bacapuro! Todos son un sentimiento, siento en el alma, siento en el cuerpo Paso cantando, gritando, viviendo Más que minutos, más que un momento Son una pasión, un abrazo, un beso Un grito de amor, todo mi pensamiento Una lágrima y risa, plegaria, deseos Vivo en la tierra y me siento en el cielo ¡Que viva la selección! ¡Que viva nuestra pasión! ¡Que viva el fútbol de Honduras! ¡Hola, che! ¡Que viva la selección! ¡Que viva nuestra pasión! ¡Que viva nuestra pasión! ¡Que viva el fútbol de Honduras! ¡La potra! ¡Se va al mar la potra! ¡Se va al mar la potra! Se va a armar la potra La potra